Las clínicas dentales de nuestra comunidad comienzan a realizar test de antígenos. Objetivo, hacer cribados masivos para detectar asintomáticos. Recuerden, serán convocados por un mensaje a través de sus teléfonos móviles. Se recibe un SMS y el ciudadano voluntariamente acude a la clínica. Para mayor seguridad y evitar posibles contagios, las pruebas se realizarán en horario exclusivo, o bien a primera hora de la mañana, o bien a última hora de la tarde. Toda detección precoz que se haga de pacientes asintomáticos que de otra manera no se enterarían de su positividad y confinarlos cuanto antes va a permitir detener el crecimiento de la pandemia lo más rápido posible. Lo recibirán aleatoriamente las personas que residan en zonas de salud de alta incidencia y alta transmisión y se realizarán en unas 90 clínicas de odontología, que se suman así a las 139 farmacias que ya están funcionando desde principios de este mes. Es el isopo que se introduce por la vía faringea, a continuación se introduce en el tubo y una vez lo tenemos introducido, se abriría el propio test que es similar a un test de embarazo y pasados 15 minutos saldrá una raya en el caso de que el test sea negativo o dos rayas en el caso de que sea un test de resultado positivo. La prueba es gratuita y todo para tratar de contener una epidemia que en Madrid continúa con una tasa de incidencia acumulada por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes.